De nuevo nuestra gratitud porque podemos compartir estas sencillas reflexiones que no agotan lo que usted recibió en su parroquia, en su comunidad, donde usted vive su fe. Pues bien, hay que comprender lo que es reino y reinado de Dios. Voy a repetir lo que dije en el programa Respuesta en Vivo y que lo van a repetir posteriormente en su IAPA Medios. Pero es bueno que tengamos cosas claras para comprender por qué hablar de reino y reinado de Dios. ¿De dónde nace eso? El pueblo de Israel, como todo pueblo, tenía su vida económica, política, social y religiosa. Y se gobernó a la usanza de su tiempo a lo largo de los siglos. Tuvieron una forma de gobierno, fueron los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Jacob, que prácticamente terminó su vida en Egipto cuando los israelitas dejaron la tierra dada a Abraham, migraron a Egipto por hambre, por necesidad. Hay toda una historia linda atrás, pero lo resumo así. Migraron. Allá crecieron en un pueblo inteligente, como lo ha demostrado a lo largo de la historia, activo. Crecieron y el faraón les tuvo miedo y lo obtuvo cuatro siglos de esclavitud. Ahí muere el último patriarca, Jacob. Y el faraón les tenía miedo y dio orden que ahogaran a todo varón primogénito. Y se salvó Moisés de morir ahogado en una canastita de mimbre porque era ley que todo varón que naciera había sido ahogado en el río Nilo. Se salva Moisés, que significa salvado de las aguas. Y Moisés es el instrumento que Dios utilizó para liberar al pueblo de la esclavitud. Y lo logra en lo que se llama pechá en hebreo. Dios pasa. Dios pasó liberando al pueblo de la esclavitud del faraón. Después viene una figura central en el Antiguo Testamento, Moisés, que es una figura de patriarca y a la vez de juez. No está clasificado así según los biblistas, pero es una figura importantísima. Moisés lo lleva al monte Sinaí, a Isaías, en un pacto de alianza con un preámbulo histórico. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le da los diez mandamientos, el Dios que se rebaja a hacer alianza con el ser humano y le da dos cláusulas finales. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La experiencia del Dios liberador pasa a la experiencia del Dios de la alianza. Van a itinerar como nómadas que hoy están en un lugar, mañana en otro, buscando pasto para sus animales. Van a bregar por el desierto 40 años. Llegaron, se unieron en el oasis de Cadez y se unen con un propósito. Conquistar la tierra prometida que 400 años antes la habían abandonado. Fueron habitadas por los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Era una federación de ciudades-estados. Repito la palabra, ciudades-estados. La ciudad era un estado, como el Vaticano. Es una ciudad-estado y solo tiene 0. ni medio kilómetro cuadrado. 0.44 kilómetros cuadrados. Ni medio kilómetro es. Pero es una ciudad-estado. ¿Sí? Pues bien, eran ciudades-estados. Son aquellas palabras que encuentran en la Biblia. Jebuceos, amorreos, pereceos, etc. Se unen para conquistar esa tierra que le había dado Dios a Abraham. Y comienza la guerra. Para conquistar la tierra prometida, narrada en el libro de Josué, libro de crónicas sobre todo. ¿Verdad? Son páginas manchadas de sangre. Van a utilizar el Arca de la Alianza como estandarte. Y van a dar bordear las ciudades enemigas dándole siete vueltas. Y los muros se caen como en Jericó. De ahí nace el santo, santo Señor Dios de los ejércitos. El Dios guerrero que sigue peleando con nosotros también. Pero otras batallas de orden espiritual. Fue la época de los jueces que gobernaron por dos siglos. No tenían autoridad en el nacional. El juez estaba donde había un conflicto entre hermanos judíos o entre cananeos que se habían quedado ahí todavía. Le van a decir a Samuel, ya no queremos jueces, queremos reyes. Ahí viene la clave. Y se elige a Saúl, que no correspondió a lo que Dios esperaba de él. Robó un botín de guerra. Usuró por funciones sacerdotales. Y lo van a destronar. Y eligen a David, como lo escuché en la primera lectura ayer. Todos los tribus eligieron a David. David unificó el país. Puso capital en Jerusalén. Creó el ejército. Creó mucho impuesto. A los paganos les sacaba impuesto. Y fue época de esplendor económico, político y social. Tan es así, que lo vuelvo a repetir, que la bandera de Israel tiene plasmada la estrella de David. Que se caracteriza porque es de seis picos. Porque plasma un momento clave de la historia de Israel. Pues bien. David se instala en un palacio de cedro. Y se va a decir en 2 Samuel 8. ¿Cómo es posible que yo habite en un palacio de cedro? Y Dios habite en una tienda de campaña. ¿Y qué era? El arca de la alianza. Que para ellos era la presencia de Dios. Viene el profeta Natán y le dice. No eres tú David el que me va a hacer una casa. Soy yo Yahvé. Que te construí una casa. Y te daré un reino que no tendrá fin. Eso es clave para entender el concepto de reino. Y reinado de Dios. Te daré un reino que no tendrá fin. Soy yo el que te construye una casa. No entienda casa, una estructura de paredes y techo. No. Es una descendencia mesiánica. Saltemos mil años al tiempo de Jesús. Entre Jesús y David hay diez siglos. Cuando usted reza las laudes lo dice. Ahora no lo diga de memoria. Dígalo con fundamento histórico. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El cántico de Zacarías. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Jesús está vinculado a David. Es vinculante. Y es vinculante la promesa. Te daré un reino que no tendrá fin. ¿Qué le dice la madre de los Zebedeos a Jesús? Eso mejor lo vemos después. Bueno, era para vincular el antiguo con el Nuevo Testamento. Decaió la monarquía. Mataron al último rey. Y invadió Babilonia. Invadió al pueblo de Dios. Le destruyó el templo. Le mató al rey. Y se los llevó cautivos a Babilonia. Esa experiencia babilónica fue clave también. Ahí se escribió la segunda parte del profeta Isaías. Que va del capítulo 42 al 55. Ahí dice, consolada a mi pueblo, dice el Señor. Consolada a mi pueblo. Ahí se escribió el libro del profeta Ezequiel. Sobre todo aquel capítulo 36. La visión de los huesos secos. ¿Cómo esos huesos secos van tomando tejido, tendones, carne? Y se restaura. Era para plasmar que Israel iba a ser restaurada. La nación. Y que el pueblo regresara a su tierra. Y así fue. Lo cierto es que estando en el destierro. Se quitan la visión triunfalista. De un Mesías rey como David. Y pasamos a un concepto de un Mesías siervo. Es en el destierro que se escriben los cánticos del siervo. Capítulo 42 de Isaías. Este es mi siervo, mi elegido, a quien yo sostengo. Capítulos 52 y 53. Habla de un Mesías sufriente. Mire, en el siglo VI se plasmó y se visionó el tipo de Mesías que íbamos a tener. Lo cierto es que el pueblo de Israel a través de Ciro, rey de los persas. Lea Edras capítulo 1, del 1 al 4. Los hizo retornar a la tierra prometida. Regresen. Este pueblo, Yahvé me ha dado el poder y ustedes regresen. Así les dijo Ciro, rey de los persas. Regresaron. Y después pasaron a dominio griego con Alejandro Magno. Los macabeos son descendientes directos de David. Y Judas Macabeo quiso restablecer la monarquía. Pero ellos venían con una ideología del destierro. Queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. Se conoce como el judaísmo. Un evangélico que ve mi programa a decir en qué parte de la Biblia está. Mire, evangélico. Hay que leer entre líneas la Biblia, tantas veces. Y descubrir otros elementos ahí adentro. Eso es teología. Entonces venían con la idea del judaísmo que viene de la tribu de Judá, donde nació David. El judaísmo es un reinado de Dios, pero sin rey humano. Los macabeos quisieron restablecer la monarquía. Pero venían con el concepto. Un reinado de Dios, pero sin rey humano. Cuando Cristo vino, encontró ese pensamiento. ¿Y qué predicó? El reino de Dios. Y le resultó la iglesia. Hablaremos en otro programa y lo completaremos. ¿Verdad? Por el momento que Dios le siga bendiciendo y haga próspera la obra de sus manos.